Les presentamos el archivo histórico de Tito Rojas. Julio César Rojas López, mejor conocido como Tito Rojas, el gallo de la salsa, nació y creció en la ciudad de Humacao, ubicado en la costa oriental de Puerto Rico. Desde temprana edad se inclinó hacia la música. En 1972, con tan solo 17 años de edad, integra a Pedro Conga y su Orquesta Internacional, donde graba su primer tema, Olvídate de mí. 1978 Se une al conjunto Borincuba, de Justo Betancourt, donde graba como voz líder el disco Con Amor, y en 1979 la producción Aquí. 1980 Tito Rojas forma el conjunto Borincano, siendo su primera oportunidad como solista. Podemos resaltar los temas con Velo y Corona, Huye pa' allá, Y todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Es el inicio de una exitosa carrera como solista. Graba el tema Tres Mujeres, con la Puerto Rican Power, de Luisito Ayala. Es mi forma de ser. Graba también versiones salseras de Quiereme Tal Como Soy, Guardaste para mí, que es lo que importa. Y Noche de Boda. Y tanto dudan dormir en hermosa. 1990 Grabó como solista el exitoso longplay Sensual, donde están temas como Siempre Seré, y Ella se hizo deseo. Noche de invierno Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor 1992 Siguen los éxitos en su nuevo disco, con temas como Condéname a tu amor Y Nadie es Eterno 1993 1993 Publica su nueva producción A Mi Estilo, donde de nuevo el éxito llega con Señora de Madrugada. 1995 Es el año más exitoso. Con el longplay, por derecho propio, gana álbum de platino. El premio AC y lo ubicó en la lista Billboard. De esta producción, podemos mencionar los temas Usted y Claro. 1996 Graba la producción Humildemente, donde destaca el tema Amigo. 1997 1997 Del disco Pal Pueblo, estrena otro éxito, Es Mi Mujer. Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Dar a la luna entre mil Y así la quiero 1999 1999 Por Mujeres Como Tú Por Mujeres Como Tú resalta de su disco Alegrías y Penas Por Mujeres Como Tú Hay hombres como yo El gallo de la salsa El gallo de la salsa también hizo múltiples producciones de conciertos en vivo y colaboraciones con otros cantantes como por ejemplo Déjala con Tito Gómez En el año 2020 estrenó Estrenó sus dos últimas grabaciones Con Gilberto Santa Rosa en el disco Para que todos gocen Algo que es muy nuevo Tito Rojas Tito Rojas El 26 de diciembre de 2020 a los 65 años de edad víctima de un ataque al corazón se despide de la vida terrenal en su isla natal dejando uno de los grandes legados del género salsero